¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Hoy jugaremos con esta máquina mágica de Marshall. Tiene mucho color rojo. Tenemos que encontrar los sombreros de nuestros perritos porque los han perdido. Así que vamos a poner a un perrito aquí. Listo. Y lo cerramos y esperamos la magia. Aquí va. ¡Tarán! Aquí está Chase con su gorra. ¡Muy bien, Chase! Ahora vamos con Zuma. Tenemos que encontrar la gorra de Zuma. Cerramos y uno, dos, tres. ¡Tarán! Aquí está Zuma con su gorra. ¡Muy bien! Es turno del pequeño Rubble. Vamos Rubble a encontrar tu gorra. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Listo! Aquí está Rubble, nuestro perrito de construcción. Marshall también necesita su gorra. Veamos. Y... ¡Tarán! ¡Gracias por encontrar mi gorra! ¡De nada, Marshall! Ahora es turno de Rocky. Él también necesita su gorra. Uno, dos, tres. ¡Ahí está! Rocky es nuestro perrito de reciclaje. Y ahora es turno de Skye. Aquí vas Skye. Y... ¡Tarán! Nuestra perrita voladora. Ahora que ya los tenemos a todos, los vamos a transformar en algo más. Comencemos con Zuma. Vamos Zuma. ¿Qué será que le va a pasar? Uno, dos, tres. ¡Tarán! ¡Es Zuma Super Pop! También es un Mashems de color orange. Es turno de Skye ahora. Aquí vamos. Uno, dos, tres. ¡Tarán! ¡Es un Skye Super Pop Mashems! Más magia. Vamos con Rocky y se va a transformar en... ¡Tarán! Es Rocky Super Pop de color green. Y ahora es turno de Rubble, nuestro perrito de construcción. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Listo! Rubble, nuestro perrito de construcción. ¡Super Pop Mashems! Y ahora vamos con Chase. Aquí vamos, policía Chase. Cerramos, cerramos. Y... ¡Tarán! ¡Es nuestro policía Chase Super Pop! ¡Muy bien! De color blue. Y solo nos queda Marshall. Esta es la casita de Marshall. Así que veamos en qué se transforma. Uno, dos, tres. ¡Guau! Este es el nuevo Marshall Mighty Pop. Su traje tiene llamas de color amarillo. ¡Guau! Tiene color rojo. Y podemos presionar su mochila. ¿Listos? ¡Tarán! Su collar y sus pies brillan. ¡Guau! ¡Me encanta este Mighty Pop! Aquí están nuestros perritos transformados. No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál te gustó más. Y eso es todo por nuestro video de hoy, niños. Si te gustó el video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en nuestro próximo video mañana. ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a Dici Tici en Español. Hoy tenemos... ¡A Peppa Pig con nosotros! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer hoy, Peppa? ¿Vamos a abrir un juguete nuevo? ¡Así es! ¡Veamos el juguete nuevo para hoy! ¡Yay! ¡Aquí está! Nuestro juguete nuevo son más Hachimals de la temporada 2. Aquí viene el amiguito que ya podemos ver y tenemos 4 huevos sorpresa más. Ya teníamos otro video como este con Skye. Si no lo has visto, puedes ir a verlo. Y vamos a estar agregando a nuestra colección. Peppa Pig nos va a mostrar los que ya encontramos anteriormente. Encontramos a un conejito, a una iguana, a un osito, parece un suricata y a un hipopótamo. Estos son los 5 que hemos encontrado. ¡Así es! Y esta es la lista para ir marcando los nuevos. Así que esperamos que no nos salga ningún repetido y vamos a comenzar. Así es como se ve la cajita por atrás. ¡Vamos a abrirla! ¡Listo! Aquí tenemos un huevo. ¡Oh! Cuesta un poco, pero ya lo sacamos. Aquí está el otro huevo. Uno más. Y otro por aquí. Y este. Este no es sorpresa, pero vamos a ver qué es. ¡Oh! ¡Es una tortuguita! ¡Hay que buscarlo en el folleto! ¡Oh, miren! Este papel trae este pedacito para que marquemos el que nos sale de este equipo. Los Borto. Y... Hmm... ¿A cuál de estos se parece nuestro amiguito? A ver, a ver, a ver... ¡Es el segundo! ¡Muy bien! Así que tomamos un lapicero azul y lo marcamos. ¡Perfecto! Este paquete no trae un folleto. Eso es extraño. Lo bueno es que nosotros tenemos uno. Aquí está nuestro folleto. Vamos a ver a cuáles amiguitos nuevos encontramos. Ok, aquí están nuestros cuatro huevos sorpresa, Peppa Pig. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Lista, lista! ¡Vamos a sacar a nuestros amiguitos del huevo! Ok, comencemos. Ok, tomamos un huevo sorpresa y pasamos nuestro dedo enfrente hasta que el corazón cambie a un color rosado. ¡Es muy lindo! ¿Notan la diferencia? Este es morado y este es rosado. Ahora ponemos nuestro pulgar arriba del corazón y presionamos. Hasta que se abre nuestro huevo. Y... ¡Listo! ¡Veamos a nuestro amiguito! ¿Qué es? ¿Qué es? No sé, Peppa. Veamos qué es. ¡Oh! ¡Se parece al otro! Lo ven, se parece a este que encontramos primero. Hay que ver ese pedacito de página que nos dieron. Aquí está. Y es este, porque es de color verde. ¡Yay! Tomamos nuestro lapicero y marcamos. ¡Listo! Ya llevamos dos. Me pregunto si todos son solo de esta página, ya que es el único folleto y tenemos que ver si no nos sale un repetido. ¡No lo sé! ¡Abramos otro huevo! A ver... Hacemos que el corazón se haga rosado. Presionamos arriba y a todo alrededor para que sea más fácil abrirlo. Y... ¡Creo que sí! Todos son de esos. ¡Oh, oh! No estaremos agregando. Pero miren, son adorables. Estos son los tres que tenemos ahorita. Todos son de diferente color. A ver, este es el que hemos encontrado ahorita. Y es como el primero. Es rosadito. Así que tomamos un lapicero. Y marcamos. ¡Muy bien! Tenemos dos huevos y solo dos personajes más. Veamos si ninguno sale repetido. Dime, Peppa. ¿Tú crees que van a salir repetidos o no? ¡Ah! Yo creo que no. ¿Y ustedes, niños? Uh, déjenme un comentario. ¿Vamos a tener repetidos o todos van a ser diferentes? Vamos ahora con este huevo. A ver... Hacemos que el corazón sea rosado. Muy bien. Presionamos arriba. Presionamos, presionamos. Y... Podemos irlo abriendo. Y... ¡Oh, oh! Veo otro rosado. ¡Oh! ¡Pero este es diferente! Este era el primer rosado que habíamos encontrado. Este es otro. ¡Wow! Veamos el folleto. Niños, ¿será que los vamos a encontrar todos? Ya encontramos el verde. Ahora vamos con este rosadito. A ver, a ver. Con el lapicero. ¡Listo! Solo falta uno. Y es de color morado. Veamos. Ok, Peppa. Solo falta un huevo más. ¿Lista? Sí, lista. Tiene que ser el morado. Veamos. Ojalá Peppa Pig tenga razón. A ver... Primero el corazón. Y luego... A ver, a ver, a ver. Tiene que ser morado. ¡No! ¿Sí es morado? ¡Wow! ¡Wow! Niños, los encontramos todos. ¡Miren! Este es morado. Tiene sus alitas brillantes de color gris. Y su pancita y el pico son de color celeste. ¡Wow! Aquí están todas las que hemos marcado en nuestro folleto. Y solo nos falta este. Así que tomamos el lapicero. ¡Y marcamos! ¡Los encontramos a todos! Ninguno es repetido. ¿Cuál de todos les gusta más, niños? ¿Te gusta el celeste? ¿El green? ¿El pink? ¿El morado? ¿O este otro? También es rosadito, pero es un rosadito suave. ¡Y miren sus pancitas! Estos dos tienen la pancita del mismo color. La de este es verde. La de este es de color naranja. Y la de este es de color morado. ¡Son súper, súper adorables! ¿Qué te parecen, Peppa? ¡Oh! ¡Son muy lindos! ¡Me encantan sus colores! ¡Oh! ¡Son adorables! Pero nos falta algo. ¿Qué nos falta, Peppa? ¡Hacerle sus nidos! ¡Oh! ¡Es cierto! Para hacerle sus nidos necesitamos tomar uno de los huevos que abrimos. Y tenemos que ir quebrando. Podemos sacar esto. Quebrando, quebrando. Hasta darle la forma de un nido. Para que se puedan sentar. ¡Y listo! Ahí tenemos el primer nido. Y aquí tenemos todos los demás. Hay que traer a nuestros amiguitos. ¡Oh! Ahí están. ¿Verdad que son adorables? Falta uno. Este es el que no venía en un huevo. ¡Oh! ¡Miren qué lindos son! ¿Cuál te gusta más? Tenemos un rosadito. Uno verde. Un rosadito encendido. Un moradito. Y uno celeste. ¿Cuál es tu favorito? Si te gustaría ver más videos como este, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse. Subimos videos nuevos todos los días. No te los pierdas. Y ahora sí, nos despedimos, niños. No olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, niños!